Buenos días, espero que ya se hayan dado cuenta que yo no soy Erika, como dice aquí en los slides. Antes les pedí que usaran la imaginación y se imaginaran que yo era Ross. Ahora les voy a pedir algo un poquito más difícil. Imagínense que yo soy Erika. Si quieren pueden cerrar los ojos. No, mejor no cierren los ojos para que vean la presentación. Es un trabajo en realidad bastante apropiado después de la presentación pasada, porque lo que vamos a hablar es de la implementación del RPKI en la red de Renata en Colombia. Renata es la Red Nacional de Tecnología Avanzada, que es la red de educación. Conecta aproximadamente 200 universidades en todo Colombia. Antes de empezar, algo que quería decir es que André mencionó BGPSEC y los estándares. Hoy, de hecho hace dos minutos, llegó la última aprobación del documento de BGPSEC. Entonces, yo espero que la semana entrante ya salga el RFC, todo el conjunto, que son como 5 o 7 RFCs de BGPSEC. Este proyecto es un proyecto que hemos estado trabajando desde hace un poco más de un año con Renata, Erika y todo el grupo en Colombia, LACNIC, Gerardo y, bueno, el grupo de LACNIC aquí en Uruguay. Y yo, Cisco, también hemos estado trabajando en él. LASIMOSAMENTE, Erika no pudo venir. Entonces, eso es lo que voy a hablar. Me dice Tomás que tengo 15 minutos. Vamos a ver cómo nos va. Acuérdense que si yo no voy a almorzar, nadie más debería poder almorzar. Entonces, eso por, obviamente, cortesía hacia Erika. Nada más. Entonces, vamos a ir un poquito rápido. La historia de esto es que parte de este proyecto fue fundado, o lo hicimos con fondos de FRIDA. Erika había presentado el año pasado una propuesta para la implementación del RPKI en Renata y con fondos de FRIDA. Entonces, ellos hicieron el trabajo que tuvieron que hacer y todo el desarrollo y todas esas cosas. Esa es la primera parte. Apenas estamos empezando. Como dije, son 200 universidades más o menos, más la infraestructura. Hemos visto a lo largo del camino algunos inconvenientes y retrasos técnicos en cuanto al soporte en los fabricantes. Esa es la primera implementación que yo conozco a nivel mundial en que estamos tratando de implementar el RPKI un poco más allá de un par de rotadores. Entonces, como ustedes saben, el punto de intercambio, el NAP de Ecuador, que Fabián Mejía, tal vez está por aquí, lideró el proyecto hace dos o tres años. Implementamos no solo monitoreos, sino que validación completa del origen. También el punto de intercambio de Costa Rica. Yo creo que Glenn está por aquí. También, si no, busquen ahora en el almuerzo. También está implementando validación. Hay muchas redes en el mundo que están monitoreando. En ese momento, ahí es donde estamos con Renata. Entonces, Renata tiene esta red que pueden ver ahí. Es una red de 22 nodos. Son 19 mil kilómetros de fibra óptica a lo largo de todo el país, toda Colombia. Y conecta, como ya dije, aproximadamente 200 universidades. Es una red, pues como podríamos esperar, tenemos un core en algunas de las ciudades principales y tenemos anillos donde de ahí conectamos a todas las universidades que llegan a la red. Si están pensando de quién es esta red, es una red que está basada en equipo Nokia, prácticamente toda. Hay algún equipo Cisco que conecta, hace algunas de las conexiones hacia afuera, algunos de los peering points. Entonces, hay las conexiones que se pueden imaginar, el NAP Colombia, la red clara, obviamente, y una conexión hacia internet, como mencionó Anaí más temprano, el hub de Latinoamérica, que es en Miami. Entonces, el proyecto es básicamente realizar la evaluación de origen de BGP en Renata. Entonces, la idea aquí es que como tenemos 200 universidades, pues entonces tenemos orígenes, muchos orígenes que podemos validar. Y estamos validando el origen dentro de la red de Renata. Es un escalamiento hacia afuera de lo que hacemos en un punto de intercambio. El punto de intercambio es el punto central y tenemos un montón de gente que está pibriendo ahí. Aquí es similar, donde Renata, digamos, funciona como un punto de intercambio, pues muchísimo más grande, a nivel nacional, para la validación de origen. Esperamos que con las conexiones que tenemos hacia el NAP Colombia, hacia la red clara, que podamos entonces extender de ahí la validación hacia otras universidades, hacia otros entes comerciales también. La implementación es entonces en todo el territorio nacional. Esto es algo muy importante porque, de nuevo, es la primera red que hace esto en todo el mundo. Es algo que América Latina, con la implementación que antes se hizo en el NAP Ecuador, ha sido pionero en cuanto a mejores prácticas, en cuanto a cómo se hace el proceso. Entonces, parte de esta presentación es básicamente eso, hablar de la parte tecnológica, pero más que todo, hablar de la historia, de cómo hemos estado trabajando hasta ahora, qué es lo que se ha hecho y cómo hemos llegado hasta donde estamos, hasta donde está la red en este momento. Entonces, estamos obviamente usando, desde el punto de vista tecnológico, el RPKI, que tenemos certificados que están en el repositorio de LACNIC y los otros repositorios de los diferentes RIRs, usamos el protocolo de R-Sync, todo esto es lo que está especificado en los estándares de la ITF, para bajar la información localmente, donde existe uno o varios validadores, los validadores se comunican con el protocolo de RTR, con los enrutadores, y los enrutadores validan BGP. Muy rápido, yo sé, pero yo sé que también ya han pasado aquí muchas presentaciones sobre el RPKI, entonces la mayoría de ustedes espero que estén familiarizados con ellos. Cosas importantes es, la infraestructura del RPKI está fuera, completamente independiente de la infraestructura de enrutamiento. Son dos infraestructuras que se encuentran a la hora de validar, así que ya se validaron los certificados criptográficamente y validamos en todas las redes de BGP. Los certificados que se usan para dar permiso o para indicar quién está autorizado a anunciar una ruta de un sistema autónomo específico se llaman ROAS, que es el Routing Origin Authorization, autorización de origen de una ruta. Entonces, las actividades, como se puede imaginar, son las actividades prácticamente obvias que hemos hecho, Renata, de nuevo, le da conectividad a 200 entidades diferentes. Entonces, el primer paso es obviamente comunicarse con todas las entidades para que sepan qué es lo que está pasando. El segundo paso es entrenamiento, similar a lo que se ha hecho aquí en LACNIC para entrenar a toda la gente de la región en qué es el RPKI, por qué es importante, cómo se hace, cómo se firman los recursos, todo este tipo de cosas. Se empezaron las pruebas y configuraciones iniciales que se hicieron en un laboratorio y ahora tenemos algunos nodos en producción. Estos nodos lo que están haciendo es, dentro de la rueda de producción, verificando la validez de rutas. No se está haciendo la validación completa, como se hace en Jogador en Costa Rica, que es votar las rutas que son inválidas, sino que simplemente se está verificando. Todavía falta camino que recorrer para poder tener suficientes rutas válidas para poder hacer eso. Entonces, la comunicación inicial se hizo de parte de Renata, qué es el RPKI, por qué es importante, cuál es el proyecto, por qué a Renata le interesa este proyecto, cuál es el significado para Colombia, para las entidades que trabajan ahí, para América Latina. Esto fue, digamos, el primer paso. El segundo paso, que ya fue cara a cara, ya entrenamiento de capacitación y la firma de recursos específicos. A principios de este año, Gerardo y yo fuimos a Colombia, estuvimos en dos lugares, en Bogotá y en Cartagena, dando entrenamiento del RPKI. Entonces, hablamos de qué es el RPKI, cómo funciona la validación de origen. Gerardo habló mucho de las herramientas que existen aquí en LACNIC y firmamos, y cómo se hace la firma de recursos. Hubo no sólo capacitación en vivo, allá en Colombia, sino que también se hicieron varios seminarios virtuales, donde más y más personas, pues, podían participar. En total, si les da ir a avance les puedo decir, en total capacitamos aproximadamente 300, 400 personas casi, en lo que es el RPKI. La mayoría, miembros de la comunidad de Renata, y también algunos proveedores. Hemos desarrollado una relación muy estrecha con Telefónica, porque Telefónica es el que es el dueño, desde el punto de vista del LACNIC, por ejemplo, de algunos de los prefijos, o de muchos de los prefijos que se usan en la red de Renata, en las universidades. Entonces, una de las cosas que teníamos que hacer era, pues, convencer a Telefónica de que, de la importancia del RPKI, que ellos firmaran sus certificados y crearan los robos correspondientes, y después de varias negociaciones para ir y para acá, se lograron que ellos firmaran todos los 1,109 recursos que tenían asignados a la red de Renata. Entonces, ya todas las rutas de Telefónica en la red de Investigación Nacional son válidas dentro del RPKI, porque ya crearon las ruedas correspondientes. Se iniciaron después pruebas preliminares para ver cómo funciona el sistema, para ver qué tal nos va a hacer, de verdad, funciona el software dentro de los rutadores. Entonces, les voy a enseñar aquí la topología. La topología es relativamente básica. Se hizo un enlace en el punto de intercambio con la red clara, se habilitó en uno de los equipos de Cisco la validación del RPKI, y con el validador se hizo la conexión. Tenemos una máquina ahí fuera que corre un script que va y se fija en cuáles son las rutas válidas, y entonces se pudo graficar cuál es el estado actual y podemos ver históricamente cuál es el cambio de cuando las rutas van siendo validadas o inválidas y cómo va cambiando. Es un software que se llama Splunk. Es un software que coge datos y los puede representar gráficamente de diferentes formas. Eso se hizo manualmente. Es un script que se desarrolló allá en Renata para poder hacer esta interacción. Entonces, inicialmente, lo que pudimos ver de estas pruebas iniciales son los resultados que se ven ahí. Hay bastantes rutas válidas, muchas vienen de, o todas estas, yo creo que vienen de esa interconexión que se tenía con Red Clara y el NAP Colombia. Como pueden ver, hay un número, yo creo que relativamente alto, casi 30% de rutas válidas. Relativamente alto porque la adopción global es como 6 o 7% apenas. En la región, llevamos por más de 20 o casi 25, pero eso es un número relativamente alto. Eso es algo bueno que podemos ver de las rutas que están recibiendo o como se ven las rutas allá en Colombia. Después lo que seguía es poner en marcha el proceso de producción. Aquí lo que se está haciendo, se están instalando validadores en uno de los centros de datos virtuales que tiene Telefónica allá por algún lugar y se está poniendo usando el validador de RITE, entre otras cosas, para que valide las rutas. Existen, obviamente, respaldos y redundancia y todo ese tipo de implementación dentro de la red. En otras palabras, no solo un validador, sino que son un par. Este dibujo, pues trata de mostrar eso. Lo que es, es la red que ya habíamos visto antes con el core y los anillos que conectan y aquí en el centro de datos que está cerca de Bogotá están los equipos. Hay un, está el validador de ReplicaE, está el software de Splunk que hace todas las verificaciones manuales, está otro software para administrar la base de datos donde están almacenando toda la información. Eso está conectado, obviamente, a la infraestructura de RPKI en los registros. Una de las cosas nuevas que nos encontramos, recuerden que esta es el, de nuevo, la primera implementación en el mundo que se hace esto. Entonces, es interesante porque lo estamos haciendo por primera vez, pero al mismo tiempo, pues obviamente ahí es donde nos encontramos falta de funcionalidad, o nos encontramos algún bug, ayer estaba hablando con Fabián de Ecuador sobre bugs que él se ha encontrado, que nunca nadie los había visto porque él es el primero en hacer las cosas. Igual nos paso aquí, una de las cosas interesantes que hace Renata es que no pone la tabla de EGP en la tabla global de los enrutadores, sino que usa BRFs para eso, para cargar las tablas por todo lado. Bueno, todas las implementaciones de RPKI están hechas para validar las rutas que están en la tabla global. Y claro, cuando, cuando habilitamos la funcionalidad, nos dimos cuenta que no había nada porque no había ninguna ruta en ninguna tabla global de nadie. Entonces, tuvimos que ir a arreglar ese problema o a poner la funcionalidad dentro de los dentro de los enrutadores. Ese es otro esquema de lo que están haciendo los scripts ahora, el mismo script que vimos antes, que va y recoge la información de los diferentes enrutadores y la correlaciona para poder decidir cuáles rutas están válidas, cuáles están inválidas, etcétera. Y hoy, recuerden, lo que estamos haciendo es solo localmente validando, no estamos usando esa validación en el proceso de selección de BGP. Entonces, como son varios enrutadores, para no tener que ir uno por uno, lo que se hizo fue este script para poder ver la totalidad de la red. Entonces, esta configuración de BRFs, como pueden ver aquí, hay diferentes números de rutas, 17.000 en un lado, casi 15.000 en el otro lado, de las diferentes BRFs que se tienen. Una, es donde viene toda la información de Red Clara, que son esos números que ven ahí de más o menos 6% de rutas válidas. El otro, es la información que viene de Internet y del NAP Colombia, con casi 46% de rutas válidas, que es un número bastante alto. Lo que me indica a mí es que hay muchas rutas en Colombia que probablemente están ya firmadas. Entonces, volviendo a la historia de los BRFs, pues, ninguno de los softwares de los enrutadores que existían o que tienen en la red tenían el software de BRF. Recuerden que casi todo el core está hecho por equipos Nokia y los enrutadores que hacen el peering externo son de Cisco. Entonces, nosotros en Cisco conseguimos, ese día estando en Colombia, un patch para que pudiéramos hacer la implementación. Una de las razones por las que hicimos esto en la red de Renata es porque es una red de investigación. En otras palabras, están corriendo con software que no están soportados hoy en día porque es una funcionalidad que todavía no la hemos sacado de Cisco, pero el programador me hizo el favor de cortarme una imagen para ponerla en Colombia. Entonces, la red de ellos en los puntos de intercambio está corriendo software experimental todavía. Si les interesa esta es la configuración. Si ustedes han visto alguna configuración de la RPKI de Cisco es prácticamente igual. Lo único es que debajo del BRF es donde se pone la configuración para poder validar las rutas que están ahí porque no están en la tabla global. esto es un show por ahí de las rutas. Quiero aclarar en el siguiente slide que recuerden que yo soy Erika, no soy Cisco. Y lo que quiero mencionar aquí en este slide es que los únicos resultadores que tienen esto actualmente son los resultadores de Cisco. Los resultadores del CATEL todavía no tienen la funcionalidad para el BRF. Todavía desde hace varios meses estamos esperando a que nos pongan la funcionalidad. Lo otro que no tienen los rutadores de ALCATEL es funcionalidad de BMP. BMP es algo que se llama BGP Monitoring Protocol. Es un protocolo para monitorear las sesiones de BGP. El script que les enseñé antes con toda la infraestructura de ir a recolectar datos de diferentes rutadores es algo que tuvimos que hacer manualmente porque si pudiéramos usar BMP podemos bajar todas las rutas a un punto de monitoreo central y ahí ver la validez o no de todo. En cambio lo tuvimos que hacer a mano mientras que tenemos también soporte de BMP dentro de los equipos de Nokia. Entonces ya hemos estado monitoreando y hemos visto algún avance desde que pusimos esto a funcionar. Recuerden que esto se puso a funcionar después de que ya habíamos hecho los entrenamientos y ya se habían hecho muchas de las firmas de los recursos. Entonces aquí Ericka puso un par de capturas de los diferentes BRFs. A menos que puedan ver eso muy cerca no van a ver el cambio. Pero aquí hay un cambio un poquito en cuanto al aumento de rutas válidas. Bueno, entre este y este que son casi iguales. Este y este. Y después el otro BRF es este que es donde hay mucho menos rutas válidas. Esto recuerden que es el BRF que tiene las rutas que vienen de RedClara. ¿Qué significa esto? Pues que casi nadie está filmando las rutas que no hay validación de origen y que existe una lo más importante que existe una oportunidad muy grande para RedClara y sus miembros de poder implementar esto y de poder seguir ayudando al crecimiento de la seguridad de la infraestructura. Este de nuevo es el primer proyecto que yo conozco en todo el mundo donde se considera la implementación de validación más allá de un par de rutadores. O sea, más allá del punto de intercambio como tenemos en Ecuador aunque ahí son dos puntos en Quito y Guayaquil y el que tenemos en Costa Rica. Esto es a nivel nacional. Colombia no es necesariamente un país pequeño es un país relativamente grande mucho más grande que Costa Rica por lo menos que estamos entonces aprendiendo. La idea es no sólo dar el ejemplo para la comunidad local en Colombia para las otras redes académicas conectadas a RedClara etcétera para toda la región y lo que estamos aprendiendo aquí pues nos está ayudando a dar ejemplos de mejores prácticas y ejemplo de que la seguridad en este caso en manos de todos donde las universidades transporte etcétera están verificándose sí mismas es uno de los caminos hacia poder implementar ese tipo de mecanismos de seguridad. Entonces muchísimas gracias ya saben cómo es aquí el proceso preguntas para Erika bueno le agradecemos a Álvaro nuevamente por esta presentación y bueno déjenme hacer una pequeña corrección es que originalmente había anunciado también a Gerardo Rada que estaba sentado por ahí del ACNIC lo que pasa que tenemos un pequeño problema con la tecnología de visualización y entonces solamente Erika se podía visualizar a través de uno de los dos presentadores no podía y entonces bueno solo quedó Álvaro para hacer la presentación entonces bueno de todas maneras tenemos espacio para un par de preguntas así que tenemos a Álvaro acá que visualiza esa Erika visualiza a través de Álvaro así así que bueno dos preguntas ¿alguien conoce algún buen psicólogo que me ayude con las múltiples personalidades? sí le agradezco sí buenas una consulta por favor nombre y de organización por favor José de Andel la duda que me surge a mí con RPKI es que veo que se siguen usando otros procedimientos como los registros de internet y las cartas de autorización ¿no? la consulta concreta es ¿qué falta para que RPKI sea masivo e inclusive los grandes actores los grandes carriers tomen eso como válido para para permitir los anuncios? sí yo creo mi opinión personal es que pues como toda tecnología nueva es un juego de incentivos ¿qué significa para mí como operador? ¿qué significa para mí como cliente? ¿mis clientes lo quieren o no? ¿les interesa? todo ese tipo de cosas ya vimos en la presentación pasada de que muchos operadores no se daban ni cuenta de que los clientes querían que ellos fueran más seguros por ejemplo entonces estoy seguro que por ahí pasa algo también aquí algo que hemos visto y que mencionó André antes es que en un sistema como el RPKI yo certifico mis recursos pero si nadie verifica pues firme los recursos y nada más o sea no hay protección para mi red igual si yo quiero verificar y nadie firmó los recursos pues en realidad no estoy verificando nada entonces lo que nos hemos dado cuenta y así fue como hicimos la implementación inicial en Ecuador fue que básicamente pusimos a todas las personas o Fabián puso a todas las personas que tenían recursos dentro del país en un cuarto como este y los cerramos y no los dejamos salir hasta que no firmaron todo claro les vendimos la idea de porque era importante donde ellos ahora podían ir al gobierno podían ir a los bancos locales y pueden entre todos vender la idea de que los prefijos no pueden ser secuestrados dentro del Ecuador entonces vieron el beneficio para la comunidad global o para la comunidad local nacional dentro del país y por eso fue que yo creo que funcionó un poco mejor ahí ahora Ecuador yo entiendo es un país relativamente pequeño entonces fue fácil hacer eso lo mismo se está haciendo muy parecido en el punto de intercambio de Costa Rica donde desde que empezó el punto de intercambio empezaron con la validación de origen y entonces es ese convencer de que hay un acuerdo mutuo los grandes los grandes es una pregunta muy interesante porque va a depender de que es lo que queremos que ellos hagan como queremos que ellos participen en la validación si muchos de los orígenes en realidad son los clientes de ellos pues el proveedor de servicios es simplemente tránsito por ejemplo entonces por ahí es donde tenemos que empezar a ver cuáles son los incentivos mañana jueves yo creo que en la tarde Amir quiero decir Herzberg que es un investigador que viene de Israel nos va a hacer una presentación aquí sobre observaciones que ellos han visto de cómo se está implementando y por qué no se está implementando y lo que él va a mostrar va a mostrar una gráfica que dice que si los proveedores de servicios que son el tránsito implementan validación de origen la seguridad sube exponencialmente y no todos sino los grandes proveedores de servicio entonces desde el punto de vista digamos técnico podemos probar que eso es una ventaja lo que tenemos que desarrollar bajo las líneas de lo que presentó André antes es cuál es el caso de negocio por qué yo como proveedor de servicio voy a gastar mis recursos en ir a configurar mis rotadores para hacer algo cuál es el beneficio que le puedo vender a mis clientes ya vimos como antes que algunos clientes están dispuestos a pagar más por seguridad pues tal vez eso por ahí es un una avenida para los proveedores para hacer esto sí todavía estamos empezando vamos si es algún consuelo vamos muchísimo más rápido que IPv6 pero todavía falta mucho falta muchísimo para poder llegar hasta donde queremos llegar ya dije IPv6 y si bien Alejandro decime algo hola algo al margen de esto y algo muy breve Alejandro Costa de la CNIC el día sábado en el hackathon ya que ha mencionado tantas veces la palabra RPKI hay un proyecto un hackathon un challenge orientado a RPKI que se llama RPKI in the neighborhood como que van a mirar RPKI los vecinos seguramente algo de todo lo que se ha mencionado en las últimas presentaciones se va a reflejar entonces bueno para que lo tengan en el radar las invitaciones les ha llegado a todos los LACNIC atendis así que lo pueden ver gracias muchísimas gracias tiene suelina hay una pregunta remota no más que todo es el agradecimiento de Erika lo leo textual me gustaría darle el agradecimiento a Álvaro por todo su apoyo y por su completa disponibilidad en todas las cosas del proyecto además por haberme representado allí en LACNIC de tan buena forma muchas gracias bueno así que yo creo que con esto estamos cerrando con un broche de oro así que bueno un aplauso nuevamente a Álvaro aplausos 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 aplausos